Esta semana murió Cucho Rojas. Yo llamé a Eliseo Díaz Cartagena, al comandante, al que participó en la guerra de abril en el levantamiento de San Francisco, y ahí en su casa se formó el comando de la DUJ. Lo llamé para preguntarle, ya que murió don Cucho Rojas, ¿qué opina usted? Lo llamé ahorita a Eliseo Díaz Cartagena, al comandante, de Cucho Rojas, y me dijo, es un macorizano que se gana por encima de todos los macorizanos. Estar en la historia del país. Y especialmente, orgullo franco macorizano. Cucho Rojas, como otro comandante, como el mismo Eliseo Díaz, Manolo Polanco, son gente que no han querido vender su heroísmo, su patriotismo, no lo negocian. Y Cucho Rojas, en los últimos años de su vida, le hizo más tiempo a los gallos que quererse lucir por lo que había hecho. Como hay gente aquí que han conseguido puestos, han hecho grandes recursos a nombre de que ellos fueron parte de la patria, parte de la revolución. Todo ese invento. Pero don Cucho Rojas, en los últimos años, a la medida parece que iba madurando, iba convencido que lo que él hizo no se había multiplicado con el deseo con que él lo hizo. Ya en el 1961, me decía Eliseo Díaz Cartagena, el comandante, me decía que Cucho Rojas participó en la toma de Radio Caribe. Y en la revolución del 65, en la revolución del 65, fue fundamental su participación porque su calidad, primero, ideológicamente andaba bien. Segundo, tenía una inquietud revolucionaria por la actitud que participó en el 61. Pero, ¿qué sucede? Que había una vinculación familiar con el coronel Fernández Domínguez. Y Fernández Domínguez, estando en el exilio, utilizó a Cucho, no por la familiaridad que existía entre ellos, sino más bien por la seguridad que tenía en Cucho y la disposición de asumir el papel que Cucho hizo cuando Fernández Domínguez le envía una carta a Camaño, invitando a Camaño que participe en la revolución de abril, en la organización del golpe de Estado, para llamar a las selecciones y proponer a Juan Bosch, como a Juan Bosch le habían dado un golpe de Estado y apenas duró siete meses. Y le dieron un golpe de Estado porque era muy bueno y mucha inquietud de revolucionaria. Entonces, él le manda una carta a Camaño, a través de Cucho Rojas. Camaño, parece que había una relación muy estrecha entre Camaño y su papá. Mire qué dato, eso está en el libro que escribió la viuda de Domínguez Fernández. Y lo escuché en una conferencia, cuando ese libro se puso a circular, que Cucho Rojas tuvo la amabilidad de invitarme. Camaño se le acerca a su papá y le dice, mira, al papá que fue coronel en la época de Trujillo. Papá, aquí recibo del coronel Domínguez Fernández para que participe y tome la cabeza de un movimiento armado para organizar un golpe de Estado y el papá le dijo, por lo pronto te respondo que el papá de ese muchacho se le podía creer las palabras, se le podía creer en el papá de ese muchacho. Me imagino que va por la misma línea, por lo menos que te sirva de base a la decisión que tú quieras tomar. Y ahí Camaño toma la decisión de participar en la Revolución de Abril a través del contacto de esa comunicación y el mismo Cucho Rojas es el encargado de hacer contacto entre Fernández Domínguez y Camaño para que Camaño luego jugar ese papel histórico que lamentablemente no ha dado la respuesta que se intentaba, que se esperaba, porque son muchas las cosas hoy que no corresponden a esa Revolución de Abril como hoy, hay muchas cosas que no corresponden en la conducta política de los candidatos y de los senadores que no corresponden a la independencia nacional. Hay mucha conducta política hoy, a pesar de que hace más de 170 años de la independencia y de 167 de la restauración que no corresponden a ese gesto, a ese ejemplo que se dio. Así pues que este programa, le agradezco al comandante Eliseo Díaz Cartagena los datos que me dio y en caso que Eliseo tenga algunos datos y esté viendo el programa le agradecería también una llamada y agregarle algunos datos más porque Cucho Rojas después de la Guerra de Abril fue gobernador y siendo gobernador tuvo un comportamiento igual, igual, no parecido, igual a lo que él venía haciendo desde la Revolución, desde el 61 cuando la toma de Radio Caribe porque aquí es que está la desgracia, que muchos revolucionarios cuando saborean un poquito del sabor modifican la conducta, cambian la conducta, esa es la desgracia de aquí que no tienen una actitud, una firmeza en la conceptualización política que demostraron en el transcurso antes de llegar al poder, ahí es que está todo, ahí está toda la desgracia miren por ejemplo esto